y buenos días buenas tardes buenas noches no sé dependiendo me estén viendo ya que asistiendo les saluda su amigo amas hable y les doy bienvenida a un nuevo gameplay smite este gameplay es especial si se preguntarán por qué porque tengo unos anuncios muy importantes que darles respecto a lo de las guías de personaje ya para mancos ya saben a mejor sección del canal y esto es que se aproxima a la nueva temporada bueno un nuevo parche y en este nuevo parche vienen nuevos cambios a ítems nuevas adiciones de ítems va a cambiar el mapa de conquista y he decidido a postergar las guías que tengo pendientes que son pues el caso de el rey arturo isis verona rama fenrir me parece que son las que tengo pendientes postergarlas hasta después de la siguiente actualización porque porque las guías que voy a hacer pues van a estar pues cimentadas en este meta actual y pues que el cual va a cambiar en menos de un mes prácticamente y pues para qué de qué sirve que les dé guías que van a hacer obsoletas en menos de un mes o sea no tiene sentido eso entonces mejor decidí pues esperarme para poder este traerles guías ya de la siguiente actualización respecto a los a las guías de personaje que ya tenía hechas pues también las voy a actualizar pero voy a darle prioridad a las guías de personaje a las guías de personaje que ya espérame 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 hija y no lo paraste si hubiera tenido mi dos ahí bueno mi uno hubiera estado mejor el asunto hui y no voy a dar este prioridad a las guías de personaje porque son como más apremiantes porque las guías de cada rol pues son una cosa general no entonces éste pues no son tan tan este importantes como lo que sí es este medio vale que es buen poquito me hicieron aquí este y respecto a las guías de otros personajes que ya las tenía pues previamente hechas creo que voy a hacer un vídeo un único vídeo para estos personajes dicen que bueno dicen este por lo que he visto no van a cambiar tanto los ítems más van a cambiar más o menos bueno más que nada van a cambiar las mecánicas del anti healing y pues la adición de estos 39 nuevos este 35 mil nuevos iniciadores que son unos ítems que me gustan me parecen curiosos se ven que siempre que te compras un iniciador pues lo vendes no al final de la vida y dar tío ya vete 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 vientos este si ven que cuando tengo por su iniciador al al inicio de la partida alto ahí nos van a venir a gankear nos van a venir a gankear ok creo que no vientos si ven que pues te compras está al inicio de la partida no entonces lo está que así ya cuando eres nivel 20 más o menos ya lo vendes no este pues estos ítems nuevos van a ser muy muy interesantes porque vas a poder optar en lugar de vender el iniciador pues vas a poder optar por mejorártelo y tener un ítem ya no pero pues eso ya son van a hacer aspectos que vamos a ver más adelante pero si voy a a priorizar hacer las guías ya después voy a hacerlo general y pues así va a estar en el asunto no un vídeo en particular para los pequeños cambios que se le hagan a los dioses que ya tienen guía personal en el canal voy a renovar las este las guías para cada rol y pues no mucho más esos eran todos los anuncios que quería hacer en este vídeo y ahora pues voy a poner todos mis sesos concentrados en esta partida para ver si podemos hacer algo interesante ok estamos contra un cupido un apolo que siento que ese brother ya vio este un poco de la spl y dijo nombre el barracuda me identifico totalmente con el barracuda este se pasó ese pasó con ese apolo vi este el cuarto de los cuartos de final que tuvieron este cuál era el equipo de barracuda no no me acuerdo el caso es que se pasó o sea ese tipo se echó al hombro su equipo y mis más sinceros este pésames para el cuchulain del equipo de de este cómo se llamaba radians no sanguine sanguine el cuchulain del equipo de sanguine más sinceras condolencias porque ese brother se veía que estaba carreando o sea por lo que vi en el partido ese en los cuartos de final de sanguine contra los renegades los renegades el cuchulain de los de sanguine puf estaba al 100 pero positivo no lo ayudó tanto que hija tranquila 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 ok a ser cuanto me hace falta para él para la trascendencia otros mil el queridísimo chernobok no es uno de mis cazadores es uno de mis mains pero me gusta porque tiene una esquina nueva que está bastante bastante curiosa está del rey de los cuervos está bien pero gracias este skin es porque empecé a usar este brother se fue el combacarna hay que avisarle para que el medio esté atento si me solo ok apolo medio qué rayos eso es extraño porque ya me quedé sin maná es muy peligroso quedarse sin maná con cualquier personaje saben ok vámonos 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 porque viene el queridísimo tsukuyomi y 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 nil ah carajo me cortó el maldito ok bien 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 Están Missing en la derecha Espero que bien, ya le llegaron al queridísimo Del Agni, si pueden ver el mapa Siempre vean el mapa Cuando no sepan muy bien el contexto Ok, esta Artio ya debería estar con el Agni Pero pues está aquí Conmigo Perdió tiempo, ya podía estar en el Ah, ok, ok, Ratatorsky le salvó el trasero Agni Muy bien, me parece excelente Ok Ok, niño, bien tosad Te poke, tú me pokeaste, nos pokeamos No me acuerdo que build le hice a este brother Que estaba bien chida Este Ok, anti-healing de tercero Eso va a ser nuestra Nuestra clara opción Atrás, vato, atrás Ok El Apolo está haciendo de las suyas Espero que lo nerfeen pronto Porque lo que vi en el En el En el World Championship de Smite Una aberración de la naturaleza, eh Que un Apolo puede hacerte carry tan heavy Y ni siquiera era el jungla O sea, era el Era el mismo carry O sea, no se dedicaba a gankear Estaba gankeando Más que el jungla del equipo De los Del sanguine Uy, esto es peligroso Voy por mi buffo Con todo esto Bien, bien, ya estoy sintiendo La presencia de la trascendence A magos Bueno, a magos A carries Que se los quieran llevar a habilidades La trascendence es su opción Y no lo agarré Es la La trascendence es su opción Y Este Ya si se lo quieren llevar a Robo de vida Con Lo que sea Pueden llevárselo a robo de vida Con críticos O a Habilidades con críticos También No porque Ok Vámonos Me vienen tres O sea El cupido El kumbakarna Y el tsukuyomi Es en serio Ok No se que Que fijación tienen conmigo Pero bueno Ok, ok, ok Están vaqueando Están vaqueando No dejen No los dejen no vaquear Por favor No quiero que el tsukuyomi Este rondando por aquí Prefiero que este en su base El baboso Bien Pues limpiadera normal de minions No se está arriesgando tanto el cupido Yo tampoco me estoy arriesgando Porque Como pudieron ver Tengo riesgo Extremo de Ser gankeado Por unos babosos A ver Si te puedo agarrar Cupidito Si te agarré Y Te hice Gastarte tu Escape Muy bien Ok, 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 ok Cupido, cupido Eres un asco Te vas a quedar Dentro de tu torre Ya está Que venga alguien A ayudarte No vas a salir ¿Verdad? De ahí baboso 20 Wow Pero yo te hago Tantito daño a las torres ¿Quién es el Esto sepa de verdad? Ok Están missing Están missing todo el mundo Ya me voy Porque este brother seguramente Va a vaquear Uh, vaqueo, vaqueo, vaqueo Es nuestro momento Me presento Quizás podamos bajarle un poquito De salud a la torre Bueno, eso se lo encargaré a los minions Hacemos el aviso Pertinente De que Enemy missing right No me voy a ir a habilidades Voy a irme a A que El centro de mi poder Sean mis básicos Por eso Me voy a comprar las botas De las Tavi Ninja En lugar de Las del guerrero Que son las que están como Naranjas Creo que Siempre considero que Lo mejor Que te tienes que Bueno Lo mejor para los carries Es hacerse daño a básicos Las habilidades No son tan primordiales Y aparte Pues para aprovechar El buffo, ¿no? Que nos da el El queridísimo El queridísimo Y estimadísimo Ok Estos tipos me van a Poquear un poquito Para evitar eso Me tomo la poción de curación Ah, 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 ah Ok, ahí voy Si lo duermes Por favor Duérmelo, hija O si lo retrasas No sé Ok Duérmelo, duérmelo, duérmelo Carajo, duérmelo, duérmelo Duérmelo Bueno, ya no fue necesario Vientos, vientos, vientos Arteo, vientos, vientos Ok No sé por qué El Arteo se fue ahí Contra tres O sea Ni siquiera con Ni siquiera porque yo Le hubiera ido a ayudar Hubiéramos ganado eso Estaba el Tsukuyomi O sea, el Tsukuyomi A pesar de que Ya no esté tan roto Como antes Sigue siendo Tsukuyomi ¿Saben? O sea, me silencia Mis básicos Me stunea Me ralentiza O sea, Tsukuyomi Es uno de los dioses Más completos De todo Smite Y es uno de mis dioses Favoritos Muy bien Ya apareció el Cupido Vale, que eso La existencia No voy a poder Hacerle tanto daño A su torre Si tú quieres Polilla Ahí voy Déjame limpiar Esta wave de minions Y ahí voy A ayudarles Qué locos Qué pocos Ay, shit On my way On my way Secrets In the dark Nice Nuestra, nuestra, nuestra Y vas a ser nuestro Kumbakarna Nuestro, nuestro, nuestro Vale, que eso Miren mi ultimate incoming O cómo habla este brother No sé Jejeje Ok Ok Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Mira Voy a hacer que gaste su escape Vientos Ah, vale Que eso Bueno Vamos a tirar ulti Y vamos a ver Si podemos apoyar aquí Ok Muerto Apolo Yo también tengo Rotaciones mundiales Apolo Jejeje Truffle mal Triunfó el mal Vientos Vamos a ver si podemos ayudar aquí Tira un poco Bueno Intentar tirar esta cosa Tengo mi escape Y tengo bits De todas formas Entonces no No estoy tan Expuesto Aunque ahorita que lo pienso Debí de Debí de haber ido a atacar Mi estúpido lane Soy un asco Soy una basura Con patas Soy un asco Pero Tengo a Chernobok Cuervo No sé Yo no soy bueno con las rimas Cuando estoy Jugando Soy bueno Haciendo covers De canciones Este Digamos que No deberían de ser covers O sea Como Canciones inspiradas Bueno no sé O sea Modificar las canciones ¿Saben? O sea En vez de decir Este No sé ¿Cómo les ejemplifico? Ah cierto Que este brother Está con Healing ¿Verdad? Yo ya lo taqué Una vez Ya no me des Estúpida Torre Ah Te la tiré Tu cara Cupido Ya me voy No tengo healing Eso es lo malo Y ahora Yo estoy en una Yo estoy en un dilema Me compro Anti-healing Para darle al Cupido Más fácil O O me compro healing En forma de así Para este Para poder este aguantar Y yo creo que voy a optar Por comprarme el healing Porque como pueden Como pueden ver El Cupido no representa Tanto problema Entonces vamos por El robo de vida Recuerdenlo Siempre es muy Es muy importante Tener robo de vida Con Este Tus compas Los carries Ok Vamos por el Cupido Ok Ulti por ulti Me parece excelente Ok Ok Cupido Ok Cupido Ok Cupido Ok Cupido Ponte Ponte en el medio Por el amor de Dios Oh shit Fallaste tu estúpido Golpe más importante Y estoy fallando Todos mis golpes Ah Hombre Vientos Como pudieron ver Realmente La trascendencia Me la hago Como plan B Por si fallo Todos mis básicos Como lo acaban de ver Este Por qué Porque así Si fallo Todos mis básicos Y latino Tan siquiera Una de mis habilidades La trascendencia Te da un daño brutal Pero brutal Este Y Eso es lo que tiene A su favor La trascendencia El daño brutal Que te da Para las habilidades Y pues también A los golpes básicos ¿Por qué no? Ok Dado que Tengo ahí al Acni Voy a Atreverme a atacar esto Porque siento Que me va a llegar El Tsukuyomi Saben En cualquier Ah no Está bien Voy a tirar esto ¿Qué pasó Cupido? Ni siquiera Estando En tus Fucking Torres Me pudiste Pelear Puah Uy Cupido Esto no lo sabía Cupido Cupido De mis amores Ven aquí Cupido Te quiero besar Ven aquí Cabezón 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 Oh shit Au 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 Ok El Asi El Asi Vieron 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 Si hubiera comprado Antihealing No hubiera podido Sobrevivir Ahí como Lo hice Aquí Como le hice En este instante Hostia Cupido Cupido Sal de ahí Ven a jugar conmigo Cupido Cupido Au Shit Ah Uy 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 Cupido Uy Cupido Me gastaste Me gastaste Allá Uy Cupido Uy Cupido Uy Cupido Bien Bien No me ataca No me ataca El Fenix No me ataca El Fenix No me ataca El Fenix Bien 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 Estamos bien Estamos presionando Hasta acá Uy Ya me voy Estoy muerto Gente ¿Saben por qué? Mataron al Jimir Ah Oh no Oh no Oh shit Oh Uy 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 No Alique eso Yo tenía planeado Escapar Camino a Camino al Jimir Pero pues Lo echaron Y pues Morí Aunque se agradece El esfuerzo De la Artio En querer Bueno En intentar Ayudarme Pero de no De no ser Porque me Me canceló El El escape Este Tsukuyomi Hubiera podido hacer Algo mucho más Este Sabroso En esa situación ¿Saben? Ok Vamos por Los críticos Vamos por Los críticos Los críticos Son lo que Nos van a permitir Este Hacer todo aquí Muy bien Muy bien Ah 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 Me fucking cupido Les digo A mi me A mi me harta Cuando alguien Se queda dentro De su torre Porque está perdiendo Aunque Realmente Tiene que hacer eso Sin embargo Como yo soy Un idiota Este Siempre que Estoy en esos casos Pues Siempre Me pongo ahí A pelear Al carry enemigo Porque sé Que le puedo ganar Bueno En mi experiencia Personal Me ha pasado De que me están ganando No sé Porque me vienen A gankear 80 tipos A mi lane Pero pues Le puedo ganar A mi brother ¿Por qué? Porque Soy bien bueno No es cierto Porque Pues Le atino a los básicos ¿Saben? Eso es lo que Lo que pasa realmente Cupido No limpies Mis minions I dare you Cupido Bueno ya Límpialos No me importa Au Ah bien No la gasté Vientes 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 Vamos Vamos por Cupido Vamos por Cupido Vamos por Cupido Tengo Tengo Bits Tengo Ulti Tengo todo ¿Dónde estás Cupido? Ah Me estás haciendo el buffo Gracias Ah Eres un asco A ver Cupido Vean O sea Yo vengo aquí Con todo mi portento De varonil Y Y Y Y Y mi energía Y ese brother Dice Ay no Ya me voy Y así de Fight me No sé si ustedes Este Conozcan una canción Que se llama Dance with me Digo Dance with the devil Está bastante buena Tenía unos planes Con unos compañeros De Digamos Este Un sueño Guajiro De ¿Qué pasaría Si estuviéramos En la SPL? Ya lo descubrirán En un futuro Si es que Esto Esto Este Crece Wow Tengo Un muy buen equipo La neta O sea Se hicieron esa cosa Sin mi Ni siquiera me dijeron Help lift lane Como hubiera sido El caso En bastantes Otras situaciones Se parece El cabezón allá Ya saben Ulti Y pues A partirles la cara Ok Me lancé Con este Brother Vale Uy 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 Nos mitigamos El daño Del Tsukuyomi Vientos Bien 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 Atrás 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 Salvajes Atrás Bien 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 El Kumba Karna Es un asco Ok Ponemos esto Aquí para controlar El ambiente En este En este En este Este Sector Nice Nice Bien 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 Ok Hay que tener Cuidado con la Arte O sea La Arte Tiene que tener Cuidado Ok La tiramos Bien Entonces El Fire Está siendo Bastante productivo En esto En lo que llevamos Ok 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 Bien Bien Estamos controlando Bastante bien La zona El asuntito Aquí Cada uno de nosotros Dominó su respectivo Carril Y pues Se nota Se nota Bien Vamos por el Anti-Healing La Shuriken Esa es Anti-Healing Si no lo sabían Hay un Anti-Healing A críticos Entonces Si quieren hacer Una build de críticos Sin sacrificar La probabilidad de crítico Pues háganse Háganse esa Shuriken Es bastante útil Ok Si ese tipo A cualquiera que haga Split Push De hecho De hecho Me dice Me traje al Compa Chernobok Debido a que Quiero countergankear Quiero hacer counterganks Pues O sea Donde vaya el El inútil Del Del Querido Apolo Yo puedo ir también Entonces Ahí tenemos un poquito De De cosas a nuestro favor Porque No siempre Vamos a estar Dos contra uno Porque yo tengo Una ulti Que también es global Y entonces Este Uy Creo que Y mires free kill Si le tira ulti Es free kill Ok No le tiro ulti No es free kill Ok Ponemos eso ahí Para controlar Ven Ven No se pasan Ok Se pasó Y se Jeje Bien 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 Yo tiro esto Yo tiro esto Recuerden 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 La funcionalidad Del estúpido Carry El carry Tira objetivos O sea Es nuestro Vivimos para eso Somos uno Con la fuerza Por eso El titan El titan El titan El titan El titan Ya me voy, ya me voy. Bueno, pero voy a curarme. Bien, bien, bien. ¡Uy, el Hades! ¡Ayúdenlo, el Hades! ¡Ayúdenlo, el Hades! Vientos. Bien, vámonos. Baqueando aquí. Me protegeron bastante bien. Qué buen equipo tengo, qué buen equipo tengo. Qué gusto tener un equipo así. Ok, no tengo ulti. ¿A quién voy a ayudar? Si estos brothers son el mejor equipo de la historia. Se me hace que si nosotros vamos contra Ghost Gaming este día, nos vamos a ganar. O sea, estamos en el apogeo de nuestra carrera en Smite. Ok, no debería estar haciéndome esto. Creo que lo voy a dejar porque estos brothers necesitan ayuda y pues se las voy a brindar. No se las voy a negar. ¡Ahí ya voy! Ok, no hay problema. Ok, ataque a Fire Giant. Ok, me agrada este equipo, eh. Me agrada. Ese Hades se ve que es bastante... bastante bueno. Error número uno que apareció en este momento de mi... Bueno, esto es lo que tiene la ulti del querido Tsukuyomi. Dice, te doy un ataque y te persigo hasta las estrellas. Creo que al único dios que le hace daño así como... a pesar de que esté arriba, es al Thanatos y al... y al... ¿Cómo se llama? Al Rama. Creo que esos son los únicos dioses que... que sufren daño de Tsukuyomi a pesar de que estén en el aire. Ok. ¡Ah, hombre! Buena, buenísima. Ok. Ok, ok, ok. Aquí hay algo. Aquí hay una situación. Es esta. Nice, 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 nice. Nice, nice, nice. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo. O sea, yo me aventé y justo viene el Ratatouche a aventarse. O sea, justo y necesario. Justo y necesario. Yo tengo críticos aparte. O sea, mmm. Y luego tenemos una tanca que sí está tanqueando y luego se puso a el fucking Thors y le está rebotando todo el daño que le está haciendo el Apollo a él. O sea, qué buen equipo. Y está tanqueando y ya le acabamos de tirar esta cosa y yo me voy a meter aquí. No. No. Oh, shit. Olé, 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 tranquilos, 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 tranquilos Ok, esto sí está mal Bien, ya no está tan mal Ok, ahora sí está mal, ok, ya no está tan mal, ahora sí está mal Ok Bueno, no todo se puede en esta vida Espero que el Retro Trotsky viva Tiene ulti, podría requitarse a alguien Pero no creo que lo haga Ok, creo que después de esto ¿Qué tiene? ¿Qué me puede dar? Tiempo de reactivación y velocidad de ataque Vamos a ver Nada por lo que veo O esto Velocidad de ataque Esta es una opción poco ortodoxa Pero me da las estadísticas que quiero Me da velocidad de ataque Me da reducción de tiempo de reactivación Y me da velocidad de movimiento Quizás sí voy a optar por esto Sí, creo que sí Ya tengo suficiente crítico con estos tres ítems El fail note y todo eso Y miren Vamos aquí a la pestaña de consumibles Nos compramos el elixir de velocidad Nos lo echamos Ahora procedemos a ayudar a nuestro equipo O vamos a evitar que el cupido haga cosas Vamos a evitar que el cupido haga cosas No necesitan ayuda ellos No necesitan ayuda No creo Ah, no me jodas que Yo no sabía eso Yo no sabía que si salía No, en tiempo y forma No me curo Digo, no he visto el daño Uh, uh, uh Ah, cupidito Ok, podemos atrasarnos un poquito aquí para curarnos Que tenemos esto Ok Bien, bien Cupido, cupido, cupido Evitamos que, evitamos que vaquee Evitamos que vaquee Para que no vaya a ayudar a la derecha instantáneamente Venimos aquí Y limpiamos un poquito Y después Nos venimos para acá Recibimos un poquito de daño O lo mitigamos No, no lo mitigué Vale que eso Ok, ok Bien, bien, bien Su titán está al borde de la muerte Su titán Y nosotros vamos a acabarla Y... GG GG Fucking G Nice Que buen trabajo Que buen team, eh La neta GG reglamentario Y pues GG Que buen team Que buen team Joder Ahorita que carguemos Vamos a ver un poco Las estadísticas de la partida Y pues ya nos vamos a Alargar Según lo que he estado escuchando Unos tipos que se llaman KS Los No me acuerdo Tienen un simbolito De un león en su escudo Del equipo Se recteó a A Radiance Bien bonito No vi ese partido Pero Pero según los rumores Uff Muy bien Pues Oh, miren Dan un cofre enigma Por la victoria de hoy, eh Hoy domingo A 10 de enero De 2021 Si ganan una Dan un cofre enigma Atentos a eso Vemos el marcador Estadísticas bastante sólidas De parte de todos Los compañeros Del equipo Miren Arteo Pensó Este es Una de las pocas veces Que veo que Se llevan la armadura Espectral Porque Tanto el apodo Tanto el apodo Como el cupido Se llevaron críticos Entonces Muy buena compra Por parte de la Arteo Detalles Vamos a verlos Desde la otra perspectiva Nivel de dios Pues casi todos Llegamos a 20 Bajas Muertes Y asistencias Yo me quedé con 9 Ah, caray Bueno Supongo que será un promedio Este Oro obtenido Creo que Fui el top Fui el top oro A ver, déjenme ver Sí, fui el top oro ¿Qué rayos? Ahora por minuto Daño al jugador Ese sí se lo llevó el Acni Con razón Recuérdenlo El medio es el que Tiene que hacer más daño En teoría Daño mitigado Daño a estructuras Pues yo fui el número 1 Porque eso es lo que se dedica Un maldito carry Y en fin Espero que les haya gustado El video Denle like Compártanlo Recuérdenlo Vamos a postergar un poco Las guías de personajes Y las guías para mancos Hasta que Venga la nueva actualización Y pues Segan en Instagram Suscríbanse al canal Compártanlo Si les gustó el video Suscríbanse Si les gustó el video También O sea Si les gustó el video Hagan todo esto Ustedes no pregunten Háganme caso a mí Yo sé Yo sé de cosas En fin Muchas gracias por estar aquí Y pues nos vemos En el siguiente video Un abrazo a todos Y pues Chau 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 chau